Un indicador vital de la salud general es la piel. Cambios en su coloración, textura o apariencia pueden ser señales de alerta de enfermedades. La presencia de manchas reflejan desequilibrios hormonales o la exposición a tratamientos con fármacos fotosensibles. Otras son causadas por rayos ultravioleta o la ingesta excesiva de azúcares. La genética juega un papel importante en el desarrollo de patologías. Los factores externos son los que activarán o frenarán la reacción genética, proporcionando información como el tipo de piel que se tiene, su color, elasticidad, cicatrización y sensibilidad. Existen tratamientos que determinan a profundidad las características de todos ellos. El uso de productos inadecuados para el tipo de piel o que contengan ingredientes irritantes pueden dañar la barrera cutánea y provocar problemas como acné, dermatitis y alergias. A su vez, diversas pruebas son usadas para identificar a las personas que están predispuestas a ciertas afecciones, siendo útil para tomar decisiones sobre la atención médica, dieta y estilo de vida del paciente. Estamos de regreso con más de noticias Globovisión Salud. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante y es la longevidad. Para hablar sobre ella, me acompaña la doctora Yoraima Peter, quien es médico internista y además dermatólogo. Bienvenida a Globovisión. Gracias. Doctora, yo quisiera que nos ayudara a entender un poco el concepto. ¿Qué es la longevidad? La longevidad es la máxima edad posible que alcanza el ser humano en condiciones óptimas. Es decir, no solo vivir más, sino vivir mejor esos años que vivimos. Todos deseamos tener una vida plena, saludable, con un mínimo de limitaciones físicas y cognitivas. Y esa es la razón por la cual debemos trabajar para lograr una longevidad maravillosa. Cobra mucha importancia eso, sobre todo en este momento en el cual quizás muchos deseamos llegar a una edad avanzada, pero ser independientes, ¿no? Sí. Fíjate que es muy interesante porque la longevidad está directamente vinculada a la funcionalidad, que es precisamente eso que me comenta, que es la capacidad de realizar tus actividades cotidianas sin el apoyo de agentes externos, llámese terceras personas o instrumentos. Es esa capacidad de generar energía, la fuerza y, muy importante, la capacidad de respuesta ante estímulos súbitos. Longevidad y expectativa de vida son dos cosas que suelen confundirse, ¿no? Yo quisiera que nos ayudara a entender, de cierta forma, si estas efectivamente se relacionan y también entender cuáles pudiesen ser las diferencias. Interesantísima tu pregunta. Fíjate, expectativa de vida, que también se le llama esperanza de vida, es más bien un valor estadístico promediado, donde se estima cuánto vive una población bajo ciertas características en diferentes tiempos. Así, por ejemplo, en el siglo XIX, la esperanza de vida era 30, 40 años. La primera mitad del siglo XX, 50, 60 años. Hoy en día, ronda, depende del país y ciertas condiciones, entre 70 y 80 años siendo muy expansiva, ¿no? Sin embargo, están los centenarios y los supercentenarios, es decir, aquellos que tienen 100, 110 años. Por cierto, algunos de ellos en excelentes condiciones de salud, que son precisamente los que están distribuidos en las famosas cinco zonas azules del mundo. Pero los ocho billones de pobladores del planeta no cabemos en las cinco zonas azules. O sea, que tenemos cada uno de nosotros la responsabilidad de lograr longevidad en el sitio y en el espacio donde los toquen. Quisiera saber qué factores han incidido en que esas cinco zonas azules tengan una población tan longeva. Hay muchos elementos y se está estudiando activamente. ¿Qué ocurre en esos grupos poblacionales? Se pensaba que la genética cumplía un papel determinante. Sin embargo, mientras más se ahonda, se encuentra que hay bastante de lo que es estilo de vida. Estas personas suelen tener gran actividad física, viven de lo que siembran, se mueven, huyen del sedentarismo por razones naturales de vida. Comen de la naturaleza directamente. Es decir, no están saturados de la comida ultraprocesada, por ejemplo. De todas maneras, eso está todavía en estudios. Hay una zona de las zonas azules llamada Okinawa, en Japón, que está bajando su estándar desde que después de la Segunda Guerra Mundial se instalaron cadenas de pollo frito, que son conocidos a nivel mundial. Ellos han aumentado los pesos y disminuido la expectativa de vida. Vemos entonces allí que hay un factor incluso cultural, porque somos lo que, digamos, hacemos. Y yo quisiera saber en este caso, ¿qué ha hecho precisamente que esas zonas azules, como usted las ha denominado, sean quizás mayor o integradas por una población quizás más interesada por tener buenos hábitos y al mismo tiempo contribuir con esa longevidad que finalmente es el resultado de todo lo que hacen? Bueno, allí entran varios factores. Tal vez en forma ni siquiera premeditada, muchos de ellos están obligados a moverse, a tener actividad agrícola, a convivir unos con otros. La parte social, por cierto, es muy importante para la salud mental y posteriormente física del individuo. Pero, por ejemplo, hay una de las zonas azules, Loma Linda, en California, que además está rodeada por una población que es como nosotros, que se maneja con los mismos cánones que nosotros, y ellos han logrado como aislarse comiendo diferente al resto, con un estado de religiosidad distinto. O sea, esos puntos de debatir y de estudiar más a fondo para ver qué los hace a ellos longevos y qué nos hace a nosotros tener una vida un poco más corta. ¿Cuándo podemos decir que una persona es longeva? Yo quisiera que nos ayudara quizás a entender esto, porque muchas veces hemos pensado que la longevidad se limita únicamente a un concepto estético que nos permita, digamos, vernos más jóvenes pese a la edad. Sin embargo, va un poco más allá. Por supuesto. La longevidad, que por cierto, se basa, en mi opinión, porque yo la practico, en dos pilares fundamentales. Uno es cómo te alimentas y el otro pilar es cómo te ejercitas. Hay una tendencia en los colegas a lo largo de los años a decirle a los pacientes, señor, señora, vaya y camine. Caminar es muy bueno desde el punto de vista cardiovascular y del volumen de oxígeno máximo y otros elementos fisiológicos, pero es totalmente insuficiente, sobre todo en la medida en la que vamos aumentando de edad, donde una de las características del deterioro humano es esa pérdida progresiva, involuntaria, gradual, de músculo esquelético. Si me permites, el músculo esquelético es un motor que nos permite no solo funcionar en la movilidad, en la respiración, en la postura, sino que además ayuda a nuestro cerebro, ayuda a nuestro intestino y a cada uno de los órganos. Hay que darle atención al músculo que normalmente va hacia una sarcopenia, es decir, esa pérdida natural. Tenemos que trabajar el ejercicio y dentro de ellos, mientras más edad tenemos, hacer hincapié en el ejercicio de fuerza sin descuidar el ejercicio aeróbico. Importante todo eso que usted nos menciona. Yo debo decir que cuando la doctora me dijo su edad, yo quedé totalmente asombrado y mi equipo también quedó de esa forma. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud, pero al regreso vamos a conocer parte de todas esas cosas que podemos hacer para lograr esa longevidad que, como bien destacaba la doctora, se puede construir a través de los hábitos. Preguntas o comentarios, redes sociales, arroba salud-gb. Ya regresamos con mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!